Hola, quiero enviarles un gran abrazo a todas las participantes del Mini World Bolivia 2018, un certamen que promueve la educación y que nos ayuda con los problemas que sufre la niñez. Quiero desearles muchísima suerte a todas las participantes y espero que disfruten esta experiencia al máximo. Y las ganadoras nos veremos en el Mini World 2018. Se despide su actual Rating World, Sofía Red.